Eh, pues a leer un versículo de Carlos 95. Amén. Dice de esta manera, Salmo 95, 6. Vení, adoremos y postremos y arrojémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Vamos a orar un coro para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veteciedad, Señor, en los cielos, veteciéndole con toda su gloria. Puente la justicia y juicio para siempre, con misericordia. Tu Señor nos ha sido refugio en generaciones y en generaciones. Fue el Dios que se hace tranquilo, cuando no hay tierra, cuando no hay amor de él. Yo quisiera que ahora en todo tiempo, cuando va a estar en tu lugar, en Jehová se llorará mi alma. Mucha Jehová siempre oyó, y de mi Dios me gritó, y de la angustia es que lloró. Yo quisiera que ahora en todo tiempo, cuando va a estar en tu lugar, en Jehová se llorará mi alma. Vencer, Dios mi misericordia, y toda la vida, en toda la vida. En tu nombre, hazme mis manos, para me sentirme con toda mi alma. Yo quisiera que ahora en todo tiempo, cuando va a estar en tu lugar, en Jehová se llorará mi alma. Busqué a Jehová siempre oyó, y de mi Dios me gritó, y de mi Dios me gritó, y de mi angustia es que lloró. Busqué a Jehová siempre oyó, y de mi Dios me gritó, 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 y de mi Dios me gritó. Busqué a Jehová siempre oyó, y de mi Dios me gritó, 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 y de mi Dios me gritó. Busqué a Jehová siempre oyó, y de mi Dios me gritó, 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 y de mi Dios me gritó. Smile a Dios, queue a Jehová siempre. Señor no se bajen de manos, queremos orar por ustedes, me les invito a que se pongan de pie hermanos. Gracias.